¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Koala Bifiosos. Estoy aquí con Motivate que la noche ya empezó. Moonwalker, Moonwalker, bitches. ¿Dónde estás? Ah, ahí. Ok, ok. Cinco, cuatro, tres. Voy. ¡Guau, guau! ¡Uh! ¿Qué me he pasado de largo? El que ha cogido todo el mundo. Ya. Típico. Típicao. Vale, me están pegando mucho. Venga, ¿dónde estás, guapa? Aquí. Vamos. Tengo muchas cosas para ti. Ahora te doy. Tengo muchas cosas. Tengo pluma. ¿Dónde vas, chula? Me meto por el agujerito y a seguir nadando. ¡Uh! De repente tengo un hacha. ¿De repente tienes? Un hacha. Ah. Ahora te doy, ¿eh? Una millerra. Creo que me están siguiendo por detrás. Bueno, pues que te sigan. Porque les reviento la puta cara. Venga, vamos a matarlos. Ese tiene poca vida. Te voy a tomar poca. ¡Opa! ¡Joder! Nos quedamos aquí en Shift y pegamos a la gente que pase. Campera, campera. ¡Bien! Joder, un diamante, visto. Sí, tenemos un diamante. ¡Oh, shit! Escúchame, ven aquí. ¿Subo por aquí? No, no, no. Ven, ven, ven. Ven donde estaba que has dicho lo de Shift. Te voy a dejar mazo de cosas en... Aquí dentro, ¿vale? Para que cojas tú. Espera, esto no. Yo no tengo. ¡Joder! ¿Tienes pantalones? No. ¿Para mí? No. Bueno. Coge lo que quieras de aquí, ¿vale? ¡Uh! Tomo rayas, cabrona. Bueno. Pero algo es algo, ¿no? Esa espada, si no la vas a coger, la cojo yo. Bueno, ya estamos. Pues nada. Te he dado la espada, ¿eh? Aunque, bueno, hace el mismo daño que la cosa esta que tengo. Vamos a matar gente, vamos, vamos, vamos. Hemos matado ya bastante gente. Hemos matado hasta Batman, bitch. Batman. Vamos a entrar en estas casitas, a ver qué hay. ¿Qué me quedo aquí? Esto se me escalera, ¿no? ¿Qué cojones? What the fuck? ¿Qué despropósito de casa? Si ves algo de lo que sea, me lo das porque no tengo nada. Si ves algo de lo que sea, me lo das porque no tengo nada. Ajá. Lenguaje español. Armadura dices, ¿no? Me imagino. De acuerdo. No hay muchos cofres por aquí. Mira, ahí hay un tío, ¿lo ves? Vamos a por él. Sí, sí, no, va. Come on, baby. Está despistado. Nos va a ver seguro. Pero, mientras tanto... Sí, 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 hay otro, pero... ¿Me encargo yo del otro? No, se ha ido. A ver, no. No, a ver, estoy... ¡Hola! Ok. Joder, macho, es que los revientas. Es que los revientas. ¿Y el otro, el del lobby? Se ha ido para allá, ¿no? Sí. ¿No tienes nada para mí? No. ¿La miajita? Ah, sí, esto. Tiene nada bonito para mí. No tiene nada bonito. Escúchame, vamos a idear un plan. Por aquí hay bastantes cofres y historias. ¡Uh! Tengo, 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 tengo para mí. Vale, ¿dónde está? Aquí. Vivo. No sé por qué pasa eso de... Aquí está el del lobo. Y me queda enganchada. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está el del lobo? Vale. Vale, vale. Lo veo, lo veo. No sé por qué estoy bugueada. Salta, pata. No, pues, esto. Voy como muy lenta. Igual se te ha quedado pillado el shift o algo. No. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Muchacho! Te voy a perder, ¿eh? Porque estoy corriendo detrás de este. Es que no puedo moverme. No sé por qué. ¿Todavía no puedes moverte? Sí, tía. Te he cagado. Vale, ahora sí. ¿Has seguido recto? Pues no, he hecho mil cosas, tío. Luego, luego vamos para el centro. Tiene un sitio que hay muchas casas. Por culo, hombre. ¡No, no, no, hijo de puta! No, no me digas que... ¡No, no, no, tío, no, tío, no, tío! ¡Qué rollo! ¿Qué joder? ¿En serio te ha matado? ¿En serio? Pero ha sido... No, no, a ese le he matado. Pero me ha venido por detrás uno. He aprovechado la cuyonduda y me ha matado. Pero bueno, ha estado bastante guay. Te voy a buscar. Vale. No, pero tienes ahí la malla. O sea, corre. ¿Lul, qué haces ahí? Vete para la derecha. Ahí. Y ahora recto. Corre, 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 corre. Voy a coger la malla. ¡No, no, no! ¡Ah, Dios mío! ¡No me jodas! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Mira, por ahí puede salir, por ahí puede salir! ¡Oh, my God! ¡Por ahí no! ¡Oh, my God! ¡Aguanta 10 segundos! ¡Aguanta 10 segundos! ¡Oh, my God! ¡Que lloro! ¡Aguanta! ¡Aguanta 10 segundos! ¡Que lloro! ¿Va a estar muerta? ¡Toma ya! ¡Qué grande, o sea! ¡Que lloro de verdad! ¡Estoy llorando de verdad! ¡Que me parto el culo! ¡Venga, va, va! ¡Ey, estoy contigo! ¡No tienes nada de joven para la cabeza! ¡No tienes nada de joven para la cabeza! ¡Vale, cuidado, cuidado! ¡Que se peguen ellos! ¡Y luego te aprovecha la coyuntura! ¡No te peguen, no te peguen, no te peguen! ¡Ay, ay, cariño! ¡Cuidado, no te vayas muy lejos, eh! ¡Que te empiezan a dar las bombas! ¡Vale, ahí se van a pegar, se van a pegar, creo! ¡Sí, sí, sí, se están pegando! ¡Vale, ve hacia ellos, pero no te acerques mucho! ¡Pegaos, pegaos, hijos de puta! ¡Pero acércate un poco! ¡Acércate un poco y si puedes, pégale! ¡Va, va, va! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Por ellos! ¡Vamos, es tu única oportunidad, es tu única oportunidad! ¡Dónde está, dónde está, dónde está, no lo veo! ¡Ay, qué sirvo! ¡Te ha enchufado una bola! ¡Te está enchufando todas las flechas, chavala! ¡Vale, ponte cosas mejores! ¡Aléjate, aléjate de ahí! ¡No tengo, no tengo! ¡Que sí, que acabas de coger mazo de cosas! ¡Pero vete! ¡Vale, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo! ¡No te enfrentes, eh! ¡Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo, corriendo, corriendo! ¡Ahora, vete para atrás! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Más tan para contra! ¡Muy bien, nos quedamos segunda! ¡Y qué putada que me hayan matado a mí en ese momento! Pero bueno, en fin, hasta aquí el vídeo de hoy, esperemos que os haya gustado Y nos vemos aquí el siguiente domingo con más Minecraft Online O otra cosa, que también puede ser, los domingos hay, uh, uh, cosas, lockers, lockers ¡Ah! ¡Ah! Un abrazo de koala, di algo bonito Tetas Muy bien, así me gusta ¡Agur! ¡Hey, Dios, suscríbete a mi canal, bitch! ¡Gracias!